La Nauplius iriceus 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 Tenéis ante vuestros ojos un ejemplar del Nauplius iriceus, el último atisbo de naturaleza en la faz de la tierra. Es el bien más preciado de la humanidad. Pero antaño, esta era una de las plantas más comunes y nadie le daba importancia. Es más, la sociedad no era consciente de lo dependiente que era de la naturaleza y se dedicaba a degradarla inconscientemente. Yo ya he cumplido mi labor. ¿Cumplirás tú la tuya?